Mientras que tú en las bellas especiales te olvidabas de mi La otra persona con simple detalle alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras te alegrabas de mi La otra persona decía te extraño y quiero verte mi amor Poquito a poquito me sigo perdiendo y ahora que reclaman Quería que yo fuera el payaso de tu circo y no me da la gana Y ve a qué vaina rara ahora que no quiero si quieres conmigo Coja su maleta y vaya con Dios, coja su vestido Mientras que tú en las bellas especiales te olvidaba La otra persona con simple detalle alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras te alegrabas de mi La otra persona decía te extraño y quiero verte mi amor Poquito a poquito me sigo perdiendo y ahora que reclaman Quería que yo fuera el payaso de tu circo y no me da la gana Y ve a qué vaina rara ahora que no quiero si quieres conmigo Coja su maleta y vaya con Dios, coja su vestido Lo que no sirve es de boca para toda la vida Dios te bendiga, me insista, no hay más palabras Ábrete que encontré la que a mí me gusta Ábrete que contigo no quiero nada Lo que no sirve es de boca para toda la vida Dios te bendiga, me insista, no hay más palabras Ábrete que encontré la que a mí me gusta Ábrete que contigo no quiero nada Ábrete que contigo no quiero nada Lo que no sirve es de boca para toda la vida Dios te bendiga, me insista, no hay más palabras Y no frías que haya amarguras en mi corazón Porque yo te vi a malgances, saqué Que tu arrogancia perdí un gran amor Ábrete que encontré la que a mí me gusta Ábrete que contigo no quiero nada Lo que no sirve es de boca para toda la vida Dios te bendiga, me insista, no hay más palabras Ábrete que encontré la que a mí me gusta Ábrete que contigo no quiero nada Lo que no sirve es de boca para toda la vida Dios te bendiga, me insista, no hay más palabras Ábrete, ábrete, ábrete Contigo no quiero nada Ábrete, ábrete Ya no insista, no hay más palabras Ábrete, ábrete, ábrete Contigo no quiero nada Ábrete, ábrete, ábrete Ya no insista, no hay más palabras Que se abra Mejor dicho Que se vaya Que se muera Recuerda que no es tan solo dar el paso Si no darlo Y dejarlo ella ¡Viva! ¡Túe! ¡El chulampe y comami! ¡Elwin! ¡Hey! ¡Campano! ¡Campano! ¡Gracias!